Bésame Y es que ven Prega tu cintura conmigo Que tú me llevas y yo te sigo Quiero una aventura contigo Y arráncate haciéndote besito Prega tu cintura conmigo Que tú me llevas y yo te sigo Que quiero una aventura contigo Y arráncate haciéndote besito Bésame, poco a poco sí, bésame